Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la cetoacidosis en el diabético. Cetoacidosis diabética, es como se le llama. Es una complicación que puede ser grave. Una complicación de la diabetes, que incluso puede ser mortal si no se atiende con oportunidad. La cetoacidosis diabética, es más frecuente en las personas que tienen diabetes tipo 1. Aunque las personas que tienen diabetes tipo 2 también la pueden presentar. La cetoacidosis diabética va a ocurrir cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina. Suficiente insulina para permitir que el azúcar en la sangre ingrese a las células para usarlo como energía. Entonces, en su lugar, el hígado, ese órgano, el hígado, descompone grasa para así obtener energía. Un proceso que produce ácidos, llamados cetonas. Cuando demasiadas cetonas se producen excesivamente rápido, pueden acumularse hasta llegar a niveles muy peligrosos en el cuerpo. Ya no es tan correcto. La cetoacidosis diabética, por lo general, se produce lentamente. Podemos detectarlo con los síntomas, podemos estar al pendiente. Los síntomas de la cetoacidosis diabética, es tener mucha sed, orinar mucho más que lo habitual. Si no se trata, pueden aparecer más síntomas. Como por ejemplo, respiración rápida, profunda. Piel y boca secas. La cara enrojecida. Vamos imaginándonos. Un aliento que huele a fruta. Así se dice. Aliento afrutado, significa que huele a fruta, como si la persona acabara de comer un cóctel de fruta. Hay dolor de cabeza. Hay rigidez o dolores musculares también, ¿no? Como espástica a la persona. Mucho cansancio. Presenta náuseas, presenta vómitos. Incluso le duele el estómago. Sí, esos son síntomas de cetoacidosis diabética. A veces la persona ni sabe que tiene diabetes. Entonces, la cetoacidosis diabética, cuando se la diagnostican, pues ya se entera de que es diabética la persona. Hay causas, ¿no? Siempre hay que analizar las causas para poder elaborar la buena estrategia. Puede ser provocada por niveles muy altos de azúcar en la sangre. Asimismo, por niveles bajos de insulina, claro. Causas muy frecuentes son enfermedad, ¿no? Cuando se enferma, quizá no pueda comer o beber tanto como lo hace habitualmente. Sí, tiene algún padecimiento, alguna infección. Entonces, no come bien la persona. No ve suficiente líquido. Se le dificulta el manejo de azúcar en la sangre, al cuerpo. A veces la persona no se inyectó la insulina. Como lo dijeron, como era, ¿no? O bien hubo una obstrucción en la bomba de insulina. O se aplicó la dosis de insulina equivocada. Error de aplicación, ¿no? Claro, puede haber otras causas, ¿no? También severas, de cetoacidosis diabética. Por ejemplo, algún ataque cardíaco. Algún derrame cerebral. Lesiones físicas como que, como las que se producen en un accidente automovilístico, por ejemplo. También puede ser una causa de cetoacidosis diabética, consumo de alcohol, consumo de drogas. Incluso ciertos medicamentos legales, ¿eh? Como algunos diuréticos, o sea, pastillas para orinar. O corticosteroides. Esos que se utilizan para tratar inflamación de alguna parte del cuerpo o del cuerpo. Bueno, pues nos estamos fijando de que realmente la energía se está produciendo por la grasa. Porque la glucosa no se puede aprovechar. No hay suficiente insulina. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Crisis, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿no? Porque la cetoacidosis diabética, pues, es potencialmente mortal si no se atiende. Vamos a recordar, ¿no? Que esto ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre son muy altos. Lo que llamamos hiperglucemia. Entonces, el cuerpo comienza a descomoner la grasa. O sea, la glucosa no se puede aprovechar. Entonces, el hígado se acomide, digamos. Y empieza a descomponer la grasa como fuente de energía en lugar de la glucosa. Pero esta descomposición de la grasa trae consecuencia. Produce cetonas. Son ácidos. Se van acumulando en la sangre. Se van acumulando en la orina también. Entonces, sí es importante estar pendiente cuando aparecen los síntomas, los avisos. Acuérdense, sed intensa. Micción frecuente, o sea, cada rato irá a orinar. Náuseas. Vómitos. Dolor incluso abdominal, ahí se determina, ¿no? Fatiga, debilidad extrema. Incluso confusión, ¿no? Me ando confundido. Mi respiración se vuelve rápida. Se vuelve profunda. Y siempre prevalece lo que les digo, ¿no? Esas son las frutas en el aliento. Hay que atenderse rápido. Utilizar el tratamiento recién aparecen los síntomas. Y sobre todo, utilizar las plantas como suero, ¿no? Porque hay que rehidratarse con líquidos. Y siempre en los compuestos vegetales, en los preparados, se agregan plantas que tengan esos minerales que se pierden, pues, en el vómito, ¿no? En ese tipo de sudoración rápida que la persona siente, ¿no? O que va mucho a orinar, está perdiendo también. O liguelementos que son minerales en pequeñas cantidades. Entonces, esas causas hay que atenderlas. Claro, la diabetes, pues, hay que controlarla, ¿no? Que no suba tanto, ¿no? A veces le sube a 300. Cuando sube a 300, la situación se vuelve muy complicada. Hay que evitar que llegue a tanto. Hay que estar tomando a sus plantas hipoglucémicas, pero con oportunidad, ¿no? Se habla de la diabetes mellitus tipo 1. Es decir, diabetes tipo 1. Hay que recordar que el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las células beta del páncreas. Entonces, las destruye y ya no producen insulina. Porque las células beta, de eso se encargan, ¿no? De producir insulina. También la llaman juvenil porque ocurre temprano, ¿no? Entonces, las personas con diabetes tipo 1, no van a producir suficiente, ¿no? A lo mejor un poco, pero no suficiente insulina. Necesita insulina, ¿no? Para controlar los niveles de glucosa en sangre. Luego le falta insulina. Porque en algunos casos, las personas con diabetes tipo 2 pueden dejar de producir insulina debido a la progresión de la enfermedad. Algún cambio en su tratamiento. Entonces, provoca una acumulación de glucosa en sangre y entonces se producen las cetonas. Ya explicamos el porqué, ¿no? Porque el hígado se acomide, pero pues trae consecuencias a la factura. Hay que cuidarse bastante de las infecciones o enfermedades. Las infecciones o las enfermedades pueden provocar, ¿no? Un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Una disminución de la producción de insulina. Y eso puede desencadenar la cetoacidosis diabética. Los fármacos, si no están prescritos, tenga cuidado. La otra prescripción, pues es muy mala para estos casos. Hay que tener cuidado con eso, de que si no se lo prescribe un facultativo calificado, ¿no? Que sepa de eso. Pues no vaya a la farmacia y diga, a ver, ¿qué me da para esto? Y se quiere ahorrar la consulta porque es un ahorro mal entendido. Le van a dar productos de impulso, ¿no? De los que no se ven. De los que nadie les tiene fe. Ya para que salgan del inventario. Y usted cae de víctima. Pero además quizá ni lo necesite. Pero se lo están dando en dosis que en mostrador la persona no tiene capacidad suficiente nada más para surtirle la receta. Pero para recomendarle, no, no haga eso. Es de empleo delicado. Entonces, habrá que tener cuidado de no arriesgarse, ¿no? Porque este tipo de riesgos generalmente traen consecuencia, ¿no? Entonces, hay que seguir las recomendaciones. Si usted tiene un facultativo de cabecera, pues tome sus medicamentos recetados de acuerdo con las indicaciones. Así como se lo dijo, se lo da por escrito para que usted esté atento. Hay que controlar los niveles de glucosa en sangre. Ya vimos que con la herbolaria se logra buen resultado, ¿no? Pero es importante medir los niveles de glucosa en sangre con regularidad. Sí, ahora, por suerte, hay cómo hacerlo con mucha facilidad. Entonces, diariamente hay que tomarse la lectura para ver cómo va. Si hace mucho calor, acuérdese de hidratarse adecuadamente. O si le da diarrea, o si le da vómito, o si transpira mucho. Tiene que hidratarse. Porque es esencial, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Hay que tomarse sus tratamientos. Sus tés, sus cocimientos funcionan bastante bien. Entonces, vamos a tener presente esto, ¿no? Tenemos que seguir una estrategia para tener una manera muy adecuada de atendernos, sobre todo, contra las cetonas, ¿no? Miren, recuérdenlo. Esto es bien importante, ¿no? Para no extraviarnos. Las cetonas son compuestos, digamos, en este caso, bioquímicos, ¿no? Los produce el hígado. Los produce a partir de las grasas. Cuando el cuerpo no tiene suficiente glucosa disponible, ¿por qué? Pues no se está aprovechando porque no hay insulina, entonces quiere decir que no está disponible, aunque esté ahí almacenado, aunque esté en sangre. Normalmente, no el cuerpo utiliza la glucosa como su principal fuente de energía para las células. pero cuando los niveles de glucosa se ensangren, pues no es apagado. El cuerpo comienza a utilizar las grasas almacenadas como fuente de energía, pero ahí está producción excesiva de cetonas. Eso es perjudicial porque da lugar a qué? A la cetoacidosis diabética. Entonces, en condiciones normales, la producción de cetonas ayuda al cuerpo a obtener energía adicional, pero en este caso pues es forzado. Entonces, nos enfrentamos a que se está produciendo demasiada cetona y entonces eso puede ser muy peligroso. El cuerpo no va a resistir. Tenemos que atenderlo con oportunidad, pero es sencillo con las plantas. claro, la lectura es importante, ¿no? Lectura de cetona, lectura de glucosa. Sucede cuando la glucosa en verdad está muy elevada. Que hay gente que se descuida mucho, o sea, se va como acostumbrando, ¿no? Pero ya para cuando tiene como 300, pues ya es peligroso. Ya cuando su aliento huele a fruta, ya cuando está vomitando y no puede mantener alimentos ni bebidas en el estómago, no se diga. Incluso ya la persona a veces tiene dificultad para respirar. Si no hay que esperar llegar a ese punto, tiene que atenderse desde que, en vez que su azúcar está elevada, desde ese momento no hay que darle tregua al padecimiento, hay que acosarlo hasta vencerlo. Sí, utilizando nuestras plantas hipoglucemiantes. es como tenemos que utilizar estos recursos, miren, la estrategia sería hipoglucemiante, ¿no? Para que bajemos la glucosa, hormonogénico, también, ¿no? Para producir insulina, buscar un estimulante glandular para tratar de que produzca, pero de buena calidad. también hay que buscar plantas vulnerarias por si uno recibió un golpe o un antídoto si es que nos está afectando algún fármaco que no ha abandonado nuestro cuerpo, que hay fármacos que están hasta 10 años en abandonar nuestro cuerpo, imagínense, ni nos acordamos para qué lo tomamos. Planta antiséptica siempre es muy importante, ¿no? Y además no trae consecuencias, no tiene problema al futuro. Esta es la estrategia que vamos a utilizar. Vamos a corte, regresamos. Movimiento Ciudadano Pues sí, estamos platicando de cómo atender debidamente por la diabetes, ¿no? Para que no haya consecuencias, ¿no? Para poder atajar las consecuencias. Tenemos que utilizar nuestros tratamientos con plantas para no llegar a tanto, ¿no? Desde antes y resolviendo. Utilizamos las plantas eficientemente, ¿no? Se pueden hacer fórmulas, claro, como la rebotica de antaño, que estén para una persona en específico, para un cuadro de síntomas, pues que esté bastante definido, ¿no? y así utilizamos entonces algunos compuestos. Es importante siempre mencionar que ya hay compuestos, ¿no? Algunas culturas han hecho compuestos ancestrales. En el comercio de plantas, pues existen los compuestos o los preparados de plantas. se le pone el nombre de la etnia, ¿no? De los pueblos originarios que desde siempre lo han llevado a las urbes, ¿no? A las ciudades para llevar el beneficio de su saber, de su conocimiento. Por ejemplo, los huastecos. Ellos, por costumbre, ¿no? Desde siempre disponen, ellos le llaman un solar, ¿no? ¿Qué dirámos nosotros? Un terreno, ¿no? Un espacio en el que cultivan plantas medicinales y plantas comestibles que ya nos hemos olvidado nosotros de consumirlas. Las verdolagas, que los quelites, que los quintoniles, todo eso. Bueno, ellos culturalmente entonces se dedican a cultivar plantas medicinales y comestibles y bueno, para su propio uso, para su beneficio, entonces hacen llegar sus compuestos. Se conoce el de los huastecos que es para la diabetes. Claro, tiene más aplicaciones porque lleva varias plantas. Un compuesto es como una ensalada de plantas medicinales. Lleva varias. La fórmula se mantiene siempre igual, ¿no? entonces su fórmula maestra es un compuesto herbal que lleva cortezas, raíces, hojas, incluso vainas. Ahora, al ser la diabetes, una de las principales afecciones que sufre esta cultura, ellos mismos han desarrollado un compuesto herbal que tiene los ingredientes necesarios para controlar esta enfermedad. O sea, la tendencia se ha desviado. Claro, por alguna razón, eran más afines a contar este padecimiento, entonces buscaron en su conocimiento ancestral como sumar algunas plantas con sus propiedades para hacer un compuesto. Es lo que toman. El compuesto que ahora le llamamos huasteco. El compuesto contempla plantas en caso de sufrir neuropatía diabética, ¿verdad? Dependiendo de qué nervios son los que están dañados. Sabemos que en conjunto se caracteriza este padecimiento por sufrir adormecimiento, hormigueo, dolor en los dedos del pie. Los mismos pies duelen, las piernas, las manos, los brazos. Algunas personas saltan los dedos de la mano. Hay un desgaste muscular de pies y manos. Por un lado, también puede haber indigestión, náuseas, vómitos, diarreas, mareo, incluso a veces desmayos, ¿no? A causa de descenso de la presión arterial, después de incorporarse, por ejemplo, de la cama, de estarse acostado y luego sentarse. Sufren desvanecimiento. Las personas que están aquejadas de glucosa elevada, o sea, azúcar en sangre en demasía pueden tener también problemas de emisión, incluso disfunción eréctil en los hombres, ¿no? En la mujer se queda vaginal también, alejamiento del libido, o sea, no hay deseo sexual y en general pues están muy débiles las personas, ¿no? Cuando tienen todo este conjunto de síntomas que hay que decirles, tome su te huasteco, con esto resuelve, con esto soluciona, porque así se ha hecho, ¿no? Desde tiempos inmemoriales no se tienen registro desde cuánto, pero siempre hemos tenido disponible el te huasteco para atender ya sea un compuesto, claro, plantas que hemos visto que también tienen esa característica, esa cualidad de ser hipoglucemiente, pero aquí pues podemos atender más cosas, porque como son varias plantas que se suman, los esfuerzos se potencializan y se puede aprovechar, aunque generalmente se le agarran otras plantas de acuerdo al padecimiento muy específico, en este caso son muy claras las alteraciones que sufre la persona cuando tiene cetoacidosis. Bueno, vamos a escuchar al maestro Rubén que nos diga en qué más podemos utilizar el compuesto huasteco. Adelante, bienvenido, te escuchamos maestro. Gracias por la invitación, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, el té huasteco se emplea en la medicina tradicional huasteca para atender el problema de la diabetes, problema que se acompaña del deseo frecuente de orinar, mucho cansancio, la persona refiere sentir desgano para trabajar o ganas de no hacer nada, hambre y sed insaciables. El compuesto huasteco siempre da muy buenos resultados contra la diabetes. El té huasteco tiene un marcado efecto hipoglucemiante, planta medicinal compuesto que reduce los niveles de glucosa en sangre. El té huasteco excelente recurso para atender las complicaciones propias de la diabetes, tales como las infecciones recurrentes de las vías urinarias. El té huasteco saca el calor excesivo de los riñones, saca el calor excesivo de la vejiga, calor excesivo que es producido por gérmenes, gérmenes que causan mucha fermentación en el área del riñón, en el área de la vejiga. El compuesto huasteco elimina los líquidos retenidos en el cuerpo, sobre todo en aquellas personas que presentan mucha hinchazón de tobillos, hinchazón de pantorrillas, de piernas. El paciente refiere sentir los pies muy pesados como si fueran de plomo, para eso es que se utiliza el té huasteco. Maravillosa ayuda herbolaria para vigorizar los riñones, hay que aprovechar esta poderosa mezcla de hierbas, el té huasteco, para purificar y lavar los riñones. Además, el té huasteco refresca muy bien los riñones y desaparece el dolor de cintura, el dolor de espalda baja. El té huasteco limpia muy bien los conductos renales y deja los riñones limpiecitos. Por otro lado, el té huasteco es una combinación de plantas medicinales de los terapeutas de la huasteca de la zona de San Luis Potosí, muy socorrida cuando el paciente refiere que no le caen bien los alimentos dulces, que su orina huele muy dulce o muy afrutada. Además, el té huasteco atiende con gran éxito el derrame de bilis, problema que se acompaña de dolor en la boca del estómago, manchas amarillas en la piel por infecciones biliares, manchas amarillas en la parte blanca del ojo y vómitos. Una emoción conflictiva como lo es el coraje fuerte no desquitado puede desencadenar una serie de reacciones enfermantes en el cuerpo. La bilis se derrama por todo el organismo y aparece el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor intenso en los intestinos, asimismo, la medicina tradicional huasteca reconoce al susto y al coraje como las principales causas de la diabetes. Por otro lado, el compuesto huasteco se utiliza mucho para regular los niveles de glucosa en sangre, los niveles de azúcar en sangre. Además, el té huasteco quita la hinchazón de los riñones y protege los riñones con sus grandes propiedades antioxidantes. La mezcla huasteca es la solución natural que usted necesita para activar y mejorar las funciones de los riñones. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí listos para recibir. Le recuerdo que se usó una fórmula con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante para agilizar el proceso que nos proporciona un correo electrónico a dónde vamos a enviar la fórmula con prontitud para que usted la reciba pronto. Entonces, para eso necesitamos el correo para mandar la fórmula y usted rápido la reciba. Bueno, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. Esa fórmula la colocamos en nuestra página para que si se la ofrece ahí la encuentre disponible, la tenga a la mano. Incluso la pueda reenviar a alguien que usted vea que necesita su fórmula que no tiene. Le puede mandar una. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. Usted la pide directamente a la tienda en línea y le llega hasta las puertas de su hogar en tiempo breve y usted inicia su tratamiento ya sin dilatarse más. Le doy la página para que la visite vamos anotándola. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es para comunicarse por Facebook es El Ángel de Tu Salud en México. Le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche a través de la página que le voy a indicar si quiere anotarla. Sí, repetición a las nueve de la noche del programa de ahorita. Cuando tenga tiempo en la mañana puede escucharlo a través de internet a las nueve de la noche www. Radio La Voz del Ángel de Tu Salud punto mx www. Radio La Voz del Ángel de Tu Salud punto mx Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. En Pachuco Hidargo Centro de Asesoría de Bordania en Pachuco Hidargo Calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colón de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 En Ecatepec Tienda de reciente apertura en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Muelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Anote el teléfono 55 57 70 68 40 Una vez más 55 57 70 68 40 Ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero número 48 Casi esquina Cormesones A una cuadra de la Farmacia París Teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Metro Metro que queda cerca Metro Pino Suárez Tienda en Estahualcoy Estado de México En Avenida Adolfo López Mateos número 379 Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonial Evolución A cuadra y media de la Julieta del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería acuamática el teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 atención de lunes a sábado de 9 a 7 en circunvalación también autorizada es en anillo de circunvalación número 1016 colonia Mercedes Barbuda entre Juan Cuamacín y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien ahora vamos a elaborar la fórmula del día importante tener ya un tratamiento que nos ayude para atender diabetes atender varias cosas a la vez porque también en este caso estamos enfocando el tratamiento a una cetoacidosis diabética vamos a describir para que quede bien claro cuáles son sus síntomas sus signos bueno tener mucha sed orinar mucho más que lo habitual una respiración rápida y profunda la piel y la boca están secas la cara incluso se ve enrojecida ese aliento que huele a fruta nada confiable dolor de cabeza sí porque así huele la cuando decimos aliento que huele a fruta pues así huele la acetona a fruta no es confiable dolor de cabeza rigidez o dolores musculares mucho cansancio náuseas dolor estomacal sí su nivel de azúcar en la sangre se mantiene en 300 miligramos por decilitro o más es mucho hay vómito y no puede mantener alimentos ni bebidas en el estómago no las consigue no las retiene salen expulsadas los alimentos y las bebidas boca seca piel seca no importante estar pendiente visión borrosa confusión y dificultad para concentrarse también eso bueno vamos a buscar con qué plantas podemos atender la cetoacidosis diabética anotamos entonces utilizamos tehuasteco mora de árbol hoja palo de margarita azumate de puebla nogal de macadamia huareque nuevamente tehuasteco mora de árbol hojas palo de margarita carita azumate de puebla lugar de macadamia huareque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento hay que estarla tomando ahora también ahora lo que necesitamos son suplementos vamos anotando que se va a ocupar ocupamos cápsulas de ajo cápsulas de nopal y sofrabonas de soya con encima Q10 con vitaminas y minerales voy a mencionar otra vez cápsulas de ajo cápsulas de nopal y sofrabonas de soya con encima Q10 con vitaminas y minerales son cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora vamos a mencionar el elixir que se ocupa el elixir es el que lleva tripala el elixir con tripala su clave es 18 25 18 25 el elixir tripala se toma un vasito dosificador la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente la fuga está completa vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo si buenos días hola señora carrillo bien adelante te escucho mire señor rodrigo lo que pasa que me hicieron una operación de la columna que tenía escoliosis y desgaste hace como nueve años pero me fastidió un nervio en la operación al año me volvieron a operar para quitarme nada más uno de los tornillos me pusieron dos placas y ocho tornillos cuatro y cuatro cuatro entonces al año me hice una operación para quitarme un tornillo de tomos fue igual la cosa y hace como nueve meses me salió una bolita chiquita en donde está la cicatriz de la operación y yo fui con el doctor y dijeron no pues vamos a esperar a ver si crees a ver si no dolía nada ni nada después se me desaparece y ya dije no pues ya pero se me hizo como un hoyito chiquito y me empezó a salir como agüita 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 total que no pues no se ni cicatrizaba y nada entonces en diciembre pasado me operaron me abrieron y sacó pues una muestra al doctor y todo el neurocirujano lo mandó a patología que no tenía nada que nomás era fibrosis entonces ya quedó bien y todo pero se me vuelve a abrir más abajito otra vez otro hoyito y se me hace una cosita de nada pero me sigue escurriendo escurriendo agüita y me pinta de por ejemplo mis camisetas me las pintas de amarillo entonces es mi problema y me dicen que me quieren operar otra vez más abajo bueno pues hay que atenderte con con plantas hay que quitar ahí la posible infección porque me dice el doctor que probablemente pues me tiene que abrir de nuevo bueno y me pusieron al año que es de cuando me operaron hace nueve años a los este al siguiente año que me operaron me pusieron un como una especie de me quitaron un tornillo pero me pusieron como una cuña entonces me dice el doctor ahora que pues que va a abrir para quitarme como esa esa cuña como ese es la cosa que me pusieron nueva que porque posiblemente sea como una fístula que esté haciendo este por reacción si tiene esa probabilidad de ser una fístula vamos a utilizar nuestras plantas para buscar que se cierre sin llegar a más entonces vamos anotando que tratamiento es el que es apropiado utilizamos vamos anotando iscate hierba del pollo hierba de la golondrina romero acahual bolsa del pastor con eso es suficiente es iscate hierba del pollo hierba de la golondrina romero acahual bolsa del pastor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se ponen compresas ahí donde está por lo menos dos veces al día hay que poner compresas pero hay que tomarlo también es la misma fórmula bueno ahora hay que utilizar suplementos utilizamos los siguientes utilizamos gurma maitake también hongo linsi bechú bechú gurma maitake hongo linsi y también bechú una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor quien habla te escucho soy de Arely Luján Martínez bueno adelante te escucho dime mire usted doctor tiene una semana con náuseas vómito y ahorita ya no soporta nada todo lo devuelve agua líquido todo lo que le da uno todo lo devuelve quien es la persona que tiene estos síntomas es mi nieta nieta que edad tiene tiene 26 años 26 años cuánto pesa 73 kilos 73 kilos estatura 163 163 entonces tiene náusea vómito que más tiene pues dice que nada más de eso pero no soporta tomar nada no ha comido no come pero todo lo devuelve a consecuencia de qué no sabemos a qué según ella comía mucho salchichas y este queso amarillo cosas bien latados sí y pensamos que es todo eso lo que le ha perjudicado bueno vamos a mejorar su digestión entonces sí fortalecerla bien para que no esté ahí padeciendo pues sí entonces pues frenarle vómito ¿no? ¿tiene diarrea? no bueno náusea sí ¿no? náusea sí bueno vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos hierba del perro es la primera vamos a utilizar marbamonte tira de trompillo maracuyá alcarabea hierba del ángel bueno fue lo siguiente hierba del perro marbamonte tira de trompillo maracuyá alcarabea hierba del ángel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor pues la tiene que tomar como agua de uso suplementos polen de flores levadura de cerveza cardo rojo también yamos otro más noni morinda polen de flores entonces te repito polen de flores levadura de cerveza cardo rojo noni morinda estas cápsulas una de cada uno y que las tomé antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con la señora Irene Flores bien adelante te escucho mire este mi problema es de que hace como tres años que fui con un nefólogo le llego a nuestro estudio y me dijo que de los riñones ya se me hicieron chicos este estoy en la cuarta etapa y si paso a la quinta ya me van a realizar este me indicó este porque mis riñones ya no producen eritopuyetina entonces si me pusiera yo siguiera con eso este aparte tengo hígado brazo piedras en la vesícula úlcera gástrica anemia boca malda se me hinchan se me hinchan las pantorrillas se me desembolsan los ojos cuando tomo agua siento como un empacho en el estómago eructos gases dolores del hombro derecho si tuve una caída hace cinco años me fracturé coxis clavícula y y ahí bajé muchísimo de peso y ya no oye eres diabética pues he salido con 112 no me especifican su tío no bueno que edad tienes 72 años ah bueno 72 cuánto pesas 42 bueno has bajado de peso últimamente o ese peso estás manejando ese peso estoy manejando desde hace cinco años ah bueno miro 149 está bien te voy a hacer un tratamiento ajá vamos a tratar de recuperar tus riñones no y todo lo demás pues también hay que corregirlo bueno entonces palo taray sangregado tequi capú gran gel mirto rojo milenrama fue así palo taray sangregado tequi capú tequi capú gran gel mirto rojo milenrama mezclamos las plantas juntas por pachiguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno vamos a buscar suplementos gelatina natural gelatina natural alcarabea angélica pitanga con crisantel menciono de nuevo gelatina natural alcarabea angélica pitanga con crisantel una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias al maestro Rubén Rubén muchas gracias gracias profesor una frase anónima me despido la gente dudará de lo que dices pero no de lo que haces hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de lo que haces